Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventar algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Aunque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Y por ti Mi viaje sin molesto En la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Y desde México Hasta mi querido Paraguay Me encanta su amiga Mili Con la banda La Reza De mi copa Eduardo Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Que me duele Que me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Y por ti Mi viaje sin molesto En la distancia siempre será Mi eterno amor secreto ¡Oh, oh, oh, oh!